Ahora vamos a Tequesquitengo, en donde, oiga esta información, las autoridades están intentando instalar ahí un CONALEP, un Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y es que este tipo de instituciones ofrecen la carrera de turismo, por lo tanto, podrían ser contratados y apoyar el desarrollo turístico de esta zona. Así lo dio a conocer el director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, José Manuel Antonio Villarreal Gasca. Dijo que ya han sostenido pláticas con la directora del CONALEP Morelos, Carla Alín Herrera, y hay un interés real en que se instale una institución de este tipo en la zona sur, y se la quieren traer aquí a Tequesquitengo. En cuanto al predio, ¿dónde se instalaría? Aclaró que el Fideicomiso no puede donarlo, pero ya están haciendo gestiones con los municipios y los ejidatarios, para que alguno de ellos haga la donación. ¿Qué le parece? Esto dice, beneficiaría no solamente a la gente alrededor de Tequesquitengo, sino también a la gente del estado de Guerrero. Vamos a ver si se materializa, si hay interés, dice, si hay posibilidades, si hay estudios, solamente falta materializar este proyecto en la zona de Tequesquitengo.